Mucha gente, mucho público, y recuerde, vamos a bailar este ritmo contagioso, este ritmo que tiene magia. Me refiero a los grandes, a la inmensa, a la aplanadora. Ella es, o ellos son, la nueva onda de los hermanos Clar, el Callao. Ok, lo que esperaron a la nueva onda, ¿dónde están? No lo veo, arriba de la mano, arriba de la mano, arriba de la mano, los turistas, los turistas. Yo quiero ver a todo el mundo con la mano arriba, todo el mundo con la mano arriba, arriba de la mano, los turistas, los turistas, mi gente del Callao, no lo veo, arriba de la mano, arriba de la mano, todo el mundo con la mano arriba, ¿cómo dice esto? Eh, 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 bailame soca, eh, 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 bailame onda, eh, 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 bailame onda, eh, eh. Olé, olé, baila mi onda en el Callao. Olé, olé, eh, baila la onda en Canava, ¿cómo dice? Rumba, rumba y onda, onda y rumba 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 ¡Venga, bien! ¡Ay, ay! ¡Buenos días! ¡Y esta es la nueva junta! ¡Ay! ¡La, la, 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 la! ¡Y esta es la nueva junta! ¡Y dormiste el carnaval y el callao! ¡Y dices sí! ¡La, la, 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 la! ¡Lala, la, 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 la! ¡Ven mi comida! ¡Lala, la, 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 la! ¡Voy a empezar! ¡Lala, la, 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 la! ¡Lala, la, 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 la! ¡Con mucho cariño! Nueva Onda Hermanos Claren ¡2023! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Dice, vamos! Y pisi que le de ¡Vamos! ¡Ponte que le de! Pisi que le de ¡Ponte que le de! Dale&W 식으로 Ponte que le de ¡Vamos! ¡Ponte que le de! ¡Tobro al mundo brincando! ¡Que le ponga! ¡Vibia que le ponga fuerza ¡Que le de! ¡Ponte estilo! ¡Ponte el shock! ¡Pone el shock! ¡Dale, que dale, dale! ¡Mirуй ¡Oye! ¡Pum, pum! ¡Edoi! ¡EdoiW meatballs! ¡Edoit! Muy buenos días mi gente del Callao Quiero ver a todo el mundo con la manito arriba Arriba la mano arriba Arriba la mano arriba 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 Aquí está Nueva Onda hermano Clark Con el malo de Nueva Onda ¿Cómo no? Mira que llegó Mira que está aquí Mira que llegó Y todo el mundo con la mano arriba Arriba, ¿Cómo no? Y a ti y a ti te gusta Brincando, brincando Y a ti y a ti te encanta Y a ti y a ti te gusta Vámonos todos para la onda mi gente Ay, ay, ay Mi compadre Daniel César Ay, ay, ay ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Vámonos todos para la onda Vámonos todos para la ongriesa toca que toca que toca el bandón toca que toca que toca el festival vámonos todos para oportunidad vámonos todos para fiesta toca que toca que toca el bandón toca que toca que toca el festival Youth and Joy neding time Youth and Joy neding that time Y todo el mundo con el coro, coro, coro Y en la guitarra, Mayice Y cuando sale la onda, todo el mundo se alborota Y cuando sale la onda, la gente se alborota Cuando sale la onda, la gente se alborota Cuando sale la onda, yes, cuando sale la onda Cuando sale la onda, todo el mundo brincando, brincando Y a ti a ti te gusta, y a ti a ti te encanta, y a ti a ti te gusta ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Con uno? Con Nueva O, Nueva O 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 Y cuando sale la oca, a que te sea alborota Cuando sale la oca, a que te sea alborota Cuando sale el día, cuando sale la oca, a que te sea alborota Todo el mundo brincando otra vez, brincando, brincando Y a ti a ti te gusta, brincando, brincando, brincando ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Con quién? Vámonos con Nueva O, Nueva O 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 Y en la guitarra Para mi amiga Alison Yori Siempre consecuente conmigo Ay, ay, ay Cuidado con calerta, porque la oca anda suelta Cuidado con calerta Cuidado con calerta Que la oca anda suelta Cuidado con calerta Cuidado con calerta Cuidado con calerta Que la oca anda suelta Cómo no Sigue, tique, voy, voy, voy Sigue, tique, yo a un taje Sigue, tique, voy, voy, voy Sigue, tique, yo a un taje Sigue, tique, voy, voy, voy Sigue, tique, yo a un taje Sigue, tique, voy, voy, voy Para, acabo, para, acabo, vete Para, acabo, para, acabo, vete Para, acabo, para, acabo, vete Para, acabo ¡Vamos! ¡Vamos, compadre! ¡Vamos, vamos! Y ahora llegó el malo de Nueva Jota, imagínate tú. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Mira que llegó, mira que está aquí. Mira que llegó, mira que está aquí. ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¿Vámonos? Y ahora llega. ¡Vámonos! Mira que llegó, mira que está aquí. Y cómo andá, vámonos. Y en la guitarra suena maíz Y mi gente del callado, ¿dónde está mi gente rumbera? Arriba la mano, arriba, arriba la mano, arriba Arriba la mano, arriba, arriba la mano, arriba Aplaudiendo, aplaudiendo, aplaudiendo Y en la guitarra suena maíz En vivo y directo con la nueva onda, Kenji Estobar Vámonos todos pa' la onda Vámonos todos pa' la pieza Tóquete, toquete, toquete, papá Vámonos todos pa' la onda Vámonos todos pa' la pieza Tóquete, toquete, toquete, papá Tóquete, toquete, papá Víos y ñoí Víos y ñoí Víos y ñoí